DURANTE SIGLOS Durante siglos hemos acudido al universo en busca de respuestas. En 2024 el universo acude a nosotros. Traednos a vuestro líder. Hola, ¿me oyes? Cariño, ahora me pillas fatal. Vale. Adiós. Te quiero. Te quiero. ¿Esto es nuevo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, gracias! Polo. Por favor diga el nombre de su planeta. E la Tierra. Bienvenido líder de E la Tierra. Somos las especies avanzadas unidas del universo. Creo que ha habido un error. ¿No eres el líder de E la Tierra? Perdón por la confusión. Iniciando borrado de memoria. ¡No, espera! Sí que soy el líder de la Tierra. ¿Por qué le ha cambiado la voz? Siempre he hablado así. Desde que era niño. Cosa que ya no soy. Claro. Pero sí, yo dirijo el planeta. El juicio a E la Tierra puede comenzar. Oh, no. Y mientras, como dicen en E la Tierra, vale, adiós, te quiero. Vale, vale, adiós, te quiero. Eres de lo que habla todo el comuniverso. Ojalá mamá pudiera verme. Entiendo, yo me comí a mi madre al nacer. Pero en los momentos exitosos, me arrepiento. ¿Eso es normal en tu especie? No, fue cosa mía. Fliparon conmigo. No. No. Te lo paro de mi madre. Mira. Se mía, lo que habla sigue. Tengo que ver. Mira, yo te lo paro. Me le paro de mi madre. ¿Mi madre, mi madre, mi madre. ¡Yeah! ¿Mi madre, mi madre. ¡Suscríbete!